¡Suscríbete al canal! En vivo en el Facebook Live, si usted va saliendo de su casa esta mañana, lo invito a que sintonice el 87.7 en el FM de su radio y sintonice ahí Canal 6 Honduras. Gracias por acompañarnos como siempre, todas las mañanas aquí desde nuestros estudios en la Colonia Palmira, en la ciudad capital de Honduras, Tegucigalpa. Bueno, destaco algunas notas importantes de las últimas horas. Ayer fueron detenidos dos policías militares acusados de violación, Isaías Bonilla y José Suárez. Dos policías militares que fueron detenidos en el centro de Tegucigalpa, aparentemente detuvieron a una mujer y luego la mujer lo denunció que habían abusado sexualmente de ella. Esto está en proceso de investigación. En Guatemala, ayer oficialmente se le ha notificado a la exfiscal de Guatemala, Doña Telma Aldana. Se acuerdan que hace un par de días aterrizó en el Toncontín, Doña Telma Aldana, luego regresó a El Salvador, tiene una orden de aprehensión en Guatemala y no puede regresar a su país. Pues ayer la señora Telma Aldana fue notificada oficialmente que no puede ser inscrita como candidata a la presidencia de la República de Guatemala. Y el otro tema que tengo para destacar antes de presentar a mis invitados esta mañana es lo que está pasando con el Código Penal. Bueno, la próxima semana nosotros vamos a ver varios foros sobre eso, pero es importante que empecemos a leerlo. Aproveche este fin de semana para leerlo y que nos dé sus criterios a partir del lunes en relación a este Código Penal. La mayoría de los entendidos aseguran que se le han bajado las penas, sobre todo a lo que tiene que ver con el crimen organizado, pero que se le han incrementado las penas a otros delitos. Hay en el Código Penal situaciones complicadas para los periodistas, para los dueños de los medios de comunicación, para los que también tienen medios independientes y programas independientes. De manera que esto ha generado una polémica en el país, una gran polémica en el país. Y es que mire, estamos en el periodista, no le pueden dar al pueblo hondureño este regalo. Y esto no solo es para los hondureños, también ahí se está regulando el tema de las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado. Creo que todavía, y me ha gustado lo que ha dicho don Mario Pérez, que hay oportunidad para dialogar. Acuérdense que entra en vigencia hasta en noviembre. Don Mario Pérez y diputados del Congreso Nacional, abran el espacio de diálogo. Abran el espacio de diálogo. Abran el espacio de diálogo que nos permita poder aportar y de ser necesario generar algunos cambios. Todavía tenemos el espacio hasta el 10 de noviembre de este año, cuando todavía se pueden hacer algunos movimientos. Bueno, presento a mis invitados esta mañana. Hoy voy a hablar de lo que está pasando con los médicos y los maestros. Pero desde la otra arista. Desde el otro espacio. Desde la otra óptica. Desde la otra visión. Desde la otra visión. Y es que ustedes han visto en los últimos días a diversos dirigentes del gremio médico, de los médicos y de los maestros, expresar diversas opiniones en relación a lo que está pasando. Incluso una doctora que es mi invitada esta mañana fue al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos a interponer una denuncia. Y ha dicho también la doctora Monserrat Arita que es un acto terrorista lo que está haciendo la señora Suyapa Figueroa en la dirección de este movimiento de los médicos en el país. Hoy vamos a escucharla atentamente y que nos cuente qué es lo que está pasando realmente en los médicos del país. Y le doy la bienvenida a la doctora Monserrat Arita. ¿Qué tal está? Mucho gusto. Médicos. Coalición de Médicos en Acción. Bueno, mucho gusto, licenciado Juan Carlos, agradecer este espacio. Grato encontrarme con un colega, el profesor Carlos Aguirre. Ambos fuimos egresados, somos graduados, no egresados, somos graduados de la Escuela Normal Mixta Pedro Nuccio, porque a mucha honra yo soy maestra de educación primaria, a mucha honra. Y hasta se me eriza la piel, fíjese, cuando yo recuerdo mi Escuela Normal Mixta Pedro Nuccio de antaño. Qué bonitas vivencias ahí, ¿verdad, doctora? Bonitas vivencias, ahí en el Magisterio es donde le enseñan a uno a expresar criterios, a ser analítico y sobre todo a ser beligerante y a pelear sus derechos. Ahí fue donde aprende usted a esas cosas. Ahí. El profesor Carlos Aguirre, de la Dirigencia del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras, COPRUN. Bienvenido, Carlos. Bueno, muy buenos días. Y como ya lo decía la doctora Monserrada Arita, un gusto compartir con usted, un gusto compartir con Juan Carlos Contreras este espacio, pues, que nos va a dar la pauta para dirimir algunas cosas aquí con respecto a los temas de salud y educación. Bueno, y los he invitado a ustedes dos porque, además de que conocen el tema, están empoderados del tema, quiero que le cuenten a los hondureños cuál es la realidad de estos dos movimientos, desde su óptica, desde la lectura que ustedes hacen, desde el conocimiento que tienen. Se han dicho tantas cosas, desde que el movimiento de los médicos es un movimiento político, de un partido político, usted ha dicho diversas... Movimiento Élite también. Cuente eso, doctora. Movimiento Élite. Mire, quiero dejar claro al pueblo hondureño, al que me debo como maestra de educación primaria y al que me debo como médico, ¿verdad? Porque mi formación básica es de maestra de educación primaria. Sí. Pero también soy médico gracias a los impuestos del pueblo, porque yo estoy en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y hice mi escuela, mi educación del colegio, mi educación media, en una escuela también pública. Creo que hay diversos puntos, hay un punto de encuentro en toda esta polémica que se ha armado. Y creo que es necesario que el pueblo hondureño también conozca la verdad. Porque hay dos caras aquí, hay dos caras. Lo que dice alguien en favor y lo que dice otra persona en contra. Sin embargo, uno debe buscar el equilibrio y hablar siempre con la verdad. Quiero dejar claro al pueblo hondureño, al gremio magisterial y al gremio médico, que yo no estoy en contra de la lucha por la salud pública. Me declaro en contra de la privatización de la salud. Sin embargo, considero que es una batalla y hasta una guerra de doble car decir que se va a luchar por la salud del pueblo hondureño cuando se están paralizando los servicios de salud mediante una huelga que es ilegal. Porque es una huelga ilegal. Para que exista un paro laboral o huelga. Porque les llaman asambleas informativas. Y esa figura no está tipificada dentro del codo de trabajo. Para que uno llegue como empleado, como obrero, porque eso somos, somos obreros de la salud. Lo que pasa es que se ha tergiversado el término. Hoy el médico se ha vuelto aburguesado, se ha vuelto elitista. Y nosotros somos obreros de la salud, así como ustedes son obreros de la educación. Hacemos una obra, una obra. Y no solo mano de obra, sino la formación de las personas en el caso de los maestros y el salvar vidas en el caso de los médicos. Y el problema es que al paralizar un sistema de salud a quien estamos dañando no es al presidente de la república, no es a los ministros, no es a la clase política de nuestro país que incumbe todos los partidos políticos. Estamos dañando al pueblo hondureño, al pueblo pueblo. Al pueblo que tiene que vérselas como hace cada día para ajustar la comida de ese día que va a comer. ¿A dónde va Doña María, Doña Juana, Don Pedro? Gente que no tiene ni siquiera un salario mínimo porque no tiene trabajo. ¿A dónde van a recibir consulta? A nuestros hospitales y a nuestros centros de salud públicos. ¿Qué pasa cuando se paraliza un sistema de salud? Bueno, la gente tiene que atender su necesidad de salud. ¿Y a dónde va a ir? Los que puedan pagar a los hospitales y clínicas privadas. Los que no puedan pagar. Se van a complicar en su problema de salud y algunos pueden morir. Y esto, ustedes, colegas, colegas médicos lo conocen a la perfección. El mismo impacto de paralizar la educación en nuestro país no es el mismo impacto de paralizar un sistema de salud. Un niño no se va a morir por no ir a clases. Un adolescente no se va a morir por no ir al colegio. A lo sumo, a lo que pueden llegar es hacer malos políticos el día de mañana. Políticos descerebrados. Pero, en salud, una persona puede morir en cualquier momento. Y tenemos que estar conscientes de eso. Aparte de eso, ¿cómo creen ustedes que el Colegio Médico de Honduras, voy a ser específica, la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras va a ordenar a todos nosotros, sus agremiados, que vayamos a una huelga o paro laboral en salud y ellos van a seguir atendiendo a personas en sus clínicas privadas? O sea, paralicemos. Los hospitales públicos y las clínicas privadas terminan de estar en una asamblea informativa y cuando termina su hora laboral, de estar en esa asamblea informativa, se van a su clínica privada a ver sus pacientes. Entonces, eso es tener doble cara, señores. No se puede estar con Dios y con el diablo. Hasta la misma Biblia lo dice. No se puede servir a los señores. No se puede servir a Dios y al dinero. Ustedes no pueden decir que están luchando por el pueblo cuando le están negando sus atenciones en salud y están en su clínica privada atendiendo pacientes. No es doble moral porque la doble moral no existe. O se es moral o se es una persona inmoral. Esto se llama tener doble cara. Ser hipócrita, ser paristeo, ser sepulcros vacíos. Carlos Izaguirre, ¿cómo está el asunto en la Asociación de Organizaciones Miseriales de Honduras? Bueno, en este momento estamos teniendo un problema dirigencial, diría yo. En el sentido de que la dirigencia, que está actualmente, anda un poco como desubicada en cuanto a la toma de decisiones y algunas cosas que nosotros, que estuvimos en este espacio anteriormente, pues, no se daba esta situación. Por ahí han habido algunas cosas que se han hablado de algunos celos de tipo gremial al interno del Magisterio y nosotros creemos que esta situación está llevando en parte al gremio magisterial a tener una pequeña coyuntura no muy buena ahí en este sentido. Yo desde este espacio quiero decirle y quiero aclararle al pueblo hondureño, y muy de acuerdo con la doctora, en el sentido de que la educación y la salud son dos cosas totalmente diferentes. Bajo este punto de vista, nosotros como personas que hoy, el caso específico de mi persona, que hoy estoy desde la base viendo algunas cosas, nos planteamos el hecho de que este tipo de situaciones con respecto a estos decretos que el Gobierno de la República, estos decretos de emergencia, específicamente el decreto de emergencia PSM-027, que es el que a través de la ley de reestructuración del sistema educativo y de salud, es el que prácticamente nos está llevando nosotros al abismo, diría yo, en materia laboral. En materia laboral, Juan Carlos, doctora, y también en materia económica, en el sentido de que este tipo de decretos prácticamente nos está llevando a nosotros a perder la estabilidad laboral. Lógicamente, nosotros como base del magisterio, que estamos viendo la situación desde este punto de vista, creemos que estos decretos de emergencia no pueden estar por encima de la aplicabilidad de lo que se llama la ley del estatuto del docente hondureño. Todas estas situaciones, nosotros las tomamos en cuenta y creemos que a partir de dos libros fundamentales que existen en nuestro país, como ser la Constitución de la República y la ley del estatuto del docente hondureño, los decretos para nosotros, como magisterio, deben ser prácticamente derogados porque ya tenemos leyes que prácticamente nos están rigiendo nuestra labor educativa y también todo lo concerniente a lo que respecta al sistema educativo nacional y de salud. Tenemos dos leyes, dos estatutos, como lo es el estatuto del docente hondureño y el estatuto del médico empleado, donde no vemos nosotros en el caso específico de salud y en el caso específico de educación, cómo pueden venir estos decretos basados en los artículos, por ejemplo, de la Constitución, que el gobierno lo que está haciendo es eso, agarrándose de artículos de la Constitución de la República para crear decretos de emergencia. Y estos decretos de emergencia ha venido prácticamente el gobierno de la República a poner entre dicho la capacidad tanto del gremio magisterial y también a poner entre dicho la estabilidad laboral de todos los docentes del país. Ahora, con respecto a lo que dice mi colega, el profesor Carlos Isaguirre, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero yo creo que usted y yo vamos a tener un punto de encuentro y esto es en lo concerniente a ambos SM, ¿verdad? El PCM 026 del 2018 nos habla de la Comisión nombrada para la reestructuración del sector salud y eso solo está como orientar a nuestros televidentes. Y el PCM 027 del 2018 también nos habla de la Comisión nombrada para la reestructuración y transformación de educación. Mire, una de las banderas de lucha tanto de la Coalición de Médicos en Acción de Honduras como del Colegio Médico de Honduras ha sido que nuestro sistema de salud tiene muchas falencias y también sabemos que el sistema educativo tiene falencias. Tal vez no en la parte técnica, científica y académica del talento humano, que somos los médicos y los maestros, pero sí las falencias en lo concerniente a insumos, en lo concerniente a materiales, en lo concerniente en caso de salud a medicamentos. Y creo que vamos a tener varios puntos de encuentro con el profesor Carlos Isaguirre porque una de las cosas que siempre daña cualquier organización, cualquier sistema es, número uno, la corrupción que impera y otro es la impunidad. Nosotros sabemos perfectamente que tenemos ambos sistemas con falencias, tanto salud como educación. Y el mismo Colegio Médico también ha denunciado hasta el cansancio que en los hospitales faltan materiales, que en los hospitales faltan medicamentos, que hay problemas aquí, que falta recursos humanos, talento humano. Entonces, la pregunta es esta, ¿ocupamos una reestructuración o no ocupamos una reestructuración? Si hay algo que está malo, definitivamente hay que cambiar eso que está malo para que las cosas funcionen. Ahora, creo, doctora... Sin embargo, como decía el profesor, hay leyes y la estabilidad laboral debe respetarse. Entonces, ahora bien, la cuestión no está en oponerse a todo lo que veamos, porque entonces estamos haciendo nada, estamos diciendo que... Ese es el tema, solo permítame hacer una pausa. Ese es el tema. Y aquí tenemos que... No podemos hallar una realidad. En educación y en salud hay diversidad de problemas. El que más conozco es el de educación. Infraestructura, material didáctico, becas, bonos, incentivos, fortalecer más la alimentación escolar, mejorar la infraestructura de los centros, capacitar a los docentes, potenciar el inglés. Bueno, miles de cosas. Miles de cosas. Pero la situación financiera del país no es la mejor y tenemos que atarrizar, ir avanzando de a poco. En el sistema médico, igual. Usted dijo una cosa y se la consulto después de la pausa. Dos caras. Dijo usted, hay dos caras. Dos caras. Por un lado, los que trabajan en los hospitales públicos y por otro, los que trabajan en los hospitales privados. Que son las mismas personas, pero esas doble caras, esas dos caras, quiero que usted me las explique. Voy a una pausa. Regreso en breve aquí en el foro de seis. Enciende tu televisor y sintoniza tu nuevo canal de deportes Tigo Sport para que tu pasión te la lleves contigo. Disfrútalo en tu cable Tigo sin costo. Una vez que lo tengas, ya no querrás cambiar de canal. Porque en este, tu canal deportivo, vives tus deportes preferidos. El mejor contenido y la pasión del fútbol nacional con los mejores presentadores. Contrata tu paquete residencial Tigo y disfruta tu canal Tigo Sport sin costo adicional. Contrata ya. Tigo Sport, tu nuevo canal de deportes. El secreto está en Leva Vida. Siempre bella de pies a cabeza. Revitaliza piel, cabello y uñas. Leva Vida, un producto europeo. Naturalmente Robis. Uno no se puede andar oponiendo. Bueno, gracias por continuar con nosotros aquí en el foro de seis. Esa doble cara, acláremela. ¿Y cuál es su relación con la doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras? Con gusto. Bueno, la doctora Suyapa Figueroa es mi presidente. Es la presidenta del Colegio Médico de Honduras y es la presidenta de mi gremio al cual yo pertenezco. Ambas fuimos candidatas a la presidencia del Colegio Médico de Honduras el año octavo, en el 2018. Sin embargo, ella ganó y lo tenía bien merecido, fíjese, porque para llegar a ser presidenta del Colegio Médico por primera vez, la doctora Suyapa participó en cuatro procesos electorales que perdió y al quinto ganó, entonces logró ser presidenta del Colegio Médico y se religió. Considero que de repente el trabajo de ella no ha sido tan brillante porque ha descuidado ciertas áreas que son vitales en nosotros, en nuestro gremio médico. Sin embargo, está haciendo la lucha y eso se le respeta. Pero, lamentablemente, le puedo decir categóricamente que se ha equivocado. Nuestra presidenta del Colegio Médico, la doctora Suyapa María Figueroa y Duran, se ha equivocado. Ha perdido el norte, ha politizado el gremio, que eso es lo peor que le puede ocurrir a un gremio. Cuando usted politiza un gremio, comienza a dividir y un gremio dividido, pues, es bien difícil que gane una batalla, que gane cualquier lucha o que logre algo también concreto. Aparte de eso, ha descuidado un sector vital dentro de nuestro gremio médico, como ser los 10.000 médicos que están con estatus de desempleo. Fíjese que cada uno de esos 10.000 médicos son 1.300.000 empiras de inversión que el Estado de Honduras ha hecho en estas personas para formarlas. Y cuando digo el Estado de Honduras, me estoy refiriendo a todos nosotros, a todo el pueblo. Los que pagamos impuestos. A sus impuestos, a mis impuestos, a los impuestos del profe. Y esto, sinceramente, es terrible. Cuando yo le hablo de dos caras, cuando usted va a una lucha, usted tiene que estar libre de toda culpa. Inmaculado, se podría decir. Inmaculado. Lamentablemente, la doctora Suyapa Figueroa se ha equivocado, ha perdido el norte, politizó el gremio. Yo ahorita le acabo de enviar a su WhatsApp un video que anda circulando, que eso lo tomamos de las redes a donde nos envían las cosas a nosotros. Ya se lo mando a Máster ahorita. La Nación le envió fotografías también, porque se me ha tildado de ser nacionalista, o de ser melista, y dicen que soy... Entonces, ahí vamos a aclarar con esas fotografías lo que ha sucedido. Y, sinceramente, la doctora Suyapa María Figueroa, como presidenta del Colegio Médico, ordena que paralice el sector salud. Y se va a las asambleas informativas, ya se huelga, ya me separo laboral, y, ¿qué sucede? Se priva al pueblo hondureño de su atención en salud en todos los centros hospitalarios públicos. Pero, figúrense, la doctora Suyapa, solo para ponerle un ejemplo, porque la mayoría de médicos trabajan en el sector público y en el sector privado. La doctora Suyapa trabaja en el hospital Escuela. Trabaja en el hospital General San Felipe. Y en ambos hospitales se paraliza la salud, la atención en salud. Sin embargo, ella también da su consulta de neumología en el hospital Medical Center, que es un hospital privado. Entonces, ¿qué sucede? Ella no puede estar paralizando el sector salud y después irse, y le estoy poniendo un ejemplo con ella, ¿verdad? Y después irse a atender su clínica privada en el Medical Center a dar consulta. Oiga, me asusten en dos caras, ¿verdad? Y lo mismo sucede con muchos médicos. Fíjense que yo siempre he criticado y yo creo que el profesor Carlos Izaguirre va a comprender mi punto de vista, porque ambos somos maestros. Va a comprender mi punto de vista. Cuando nos llaman a asambleas informativas, estamos obligados como médicos a ir a asambleas informativas. Y a estar en esas asambleas, en un salón con aire acondicionado, con ventiladores, con un televisor y todo, para no aburrirnos, ¿verdad? Y hay médicos, en su mayoría, de 40 médicos que están reunidos en un salón, ya usted va viendo que de repente los que trabajan de unas 7 y a las 2 de la tarde, el salón queda prácticamente vacío, solo quedan 8 pelones, y los demás se van o a atender su clica privada o a su casa a descansar, a ver los... Yo les hago el sarcasmo, ¿verdad? A ver los partidos de la Champions League, ¿verdad? Se van allá a su casa. Mientras que los maestros... ¿Usted quiere decir que son aburguesados? Permítame. Mientras que los maestros... Y lo digo porque yo también soy maestra. Y yo sí sé lo que es andar en las calles. Porque a mí me formaron beligerante en las calles cuando la escuela normal mixta nos mandaba a huelgas a nosotros, cuando había que pelear por los derechos de verdad. Entonces, y los maestros se van a las manifestaciones, a ser toleteados, a ser gaseados, y los médicos muy bien gracias. Es más, los PCM, las leyes, perdón, que fueron eliminadas, que fueron eliminadas recientemente en el Congreso, no obedece al liderazgo de la doctora Ciudad Paz Figueroa, no obedece a la lucha de los médicos. Ellos estaban muy cómodos en las asambleas informativas. Obedece a ustedes, el gremio magisterial, a usted, señor maestro, que me está viendo en su casa, o que me está sintonizando y nos está sintonizando a nosotros, desde el lugar donde está, a ustedes obedece ese logro. Pero, ¿qué sucedió? ¿Quién salió en la palestra pública? ¿Quién está utilizando a plataformas ciudadanas que han formado como una plataforma política? Porque aquí es donde entra el otro punto que venimos a tratar hoy. Que esa lucha se ha politizado. Miren, señores, no nos engañemos. Las luchas deben de ser del pueblo, por el pueblo, y para el pueblo. No de libre, por libre, y para libre. Y eso es lo que ha ocurrido. ¿Qué está queriendo decir usted? Bueno, que la doctora Suyapa Figueroa, en lugar de formar una plataforma ciudadana, conformó una plataforma política con ara a catapultarse en las próximas elecciones a un cargo de elección popular. ¿Esa es la aspiración de ella? Es la aspiración de ella. Si tiene un asesor que le está diciendo desde hace dos años, desde el 2016, que es un outsider, que es la outsider de la política nacional, y le voy a decir algo, todo el mundo tiene derecho a aspirar a un cargo político o público, pero no desde un colegio gremial, porque entonces usted divide y contamina las luchas de un gremio. Así de sencillo. Es decir, ¿a qué aspira la doctora Suyapa Figueroa, según su percepción? Pues fíjense que esta situación yo ya la conozco. Cuando íbamos a ir a elecciones del colegio médico, cuando íbamos a ir a elecciones del colegio médico, y la coalición de médicos en acción de Honduras pidió que yo lanzara una candidatura al colegio médico, y este tema lo vamos a tocar porque ella dice que yo tengo pique, ¿verdad? ¿Usted está picada dice porque ella la mascañó en las elecciones? Déjeme recordarle, doctora... ¿Está picada usted, doctora, con la doctora Suyapa? No, 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 no estoy picada. Y le voy a decir algo, yo admiro bastante algo en la doctora Suyapa Figueroa, su persistencia. Es una mujer persistente y perseverante, porque para que a uno lo cachimbee cuatro veces en unas elecciones y se siga lanzando al colegio médico de Honduras, es porque allá es mucho... ¿Cuatro veces había perdido? Cuatro veces había perdido. ¿Superó al doctor Carlos Roberto Reina? ¿Cuántas veces se lanzó Carlos Roberto Reina? Creo que tres, y a la cuarta ganó. Ah, pues sí. Ella ganó a la quinta. Entonces, ganó a la quinta, entonces ya ve, es una mujer persistente y perseverante, yo no tengo esa persistencia y perseverancia de ella, sinceramente, tal vez porque soy más joven que ella. Cuando tenga la edad de ella, tal vez de repente, ¿verdad? De repente, porque a uno se le debe de pegar lo bueno, uno debe de aprender lo bueno de las personas. Entonces, cuando ella lanzó su... Cuando yo lanzé mi candidatura, ella decía que no se iba a lanzar. Terminó armando un movimiento para pelear por los reajustes salariales, que sí, los reajustes salariales son necesarios y son ley, hay que respetarlos. Y entonces, yo le dije al gremio, miren, esto es una estrategia política de la doctora y es una estrategia política de Samuel Santos también, que actualmente es regidor. ¿Quién es Samuel Santos? Samuel Santos, el doctor Samuel Santos, un saludo a Samuelito. Samuelito es amigo mío, pero él es regidor por Tela, él es médico, pediatra de San Pedro Sula, trabaja en el Mario Catarino Rivas como pediatra, y en su clínica privada un excelente médico pediatra, neonatólogo, y también es regidor de la alcaldía de Tela por Libre, por Libertad y Refundación. Saludos a Samuelito si nos está viendo. Y sigue en la lucha, compañero, porque yo sé que Samuel es un hombre de lucha, ahorita no sé por qué estará luchando, pero sí es un hombre de lucha. Entonces, volviendo al tema, yo les había dicho, miren, la doctora, esa es una estrategia política de la doctora Sudiapa porque se va a lanzar y se terminó lanzando. Y le voy a decir otra cosa, gracias a Dios, después de 45 días o 44 días... ¿Y ese video que mandó usted, ¿qué es, doctora? Mire, esa es una asamblea de médicos a la que convocó el Colegio Médico de Honduras. Pero fíjese que lo que llama la atención especialmente de este video es que de todas esas personas que están ahí, tal vez a lo sumo habrá 15 médicos. ¿De todos los que están ahí en esa reunión? Sí. ¿15 médicos? 15 médicos a lo sumo. ¿Y los demás qué son? Activistas y militantes de libertad y refundación. Dice que ahí estaba Carlos Zelaya, Cazaña y Sarmiento. Ah, ese es el otro punto. Mire, llaman a una asamblea médica para luchar contra la privatización de la salud. ¿Y Cazaña qué anda haciendo en una asamblea de médicos? Ah, pues eso sí no sé. ¿Y es profesora donde tiene que ir a la asamblea de los maestros? ¿Y fue a la asamblea de los maestros, Cazaña? No, precisamente eso no ha ocurrido dentro del maestros. Ah, bueno, tú eres Coprún. O sea... ¿Y Cazaña es de Coprún? Sí, pero lastimosamente... Bueno, la verdad es que hoy que es diputado, pues, ¿dónde vendría? ¿Se aburguesó? ¿Será? ¿Se aburguesó también Cazaña? Ya no está en el nivel de repente, entonces... Estamos fregados, ¿verdad? Ya no van las asambleas de Cazaña, ¿no va? No, yo tengo un par de años de no verlo. ¿Y par de años? O sea que estamos fregados porque con médicos obreros aburguesados y con profesores obreros ahora diputados aburguesados. Figúrese usted quién es estar peleando... Tengo que hacer obligadamente una pausa, pero me sigue contando esa faceta que nosotros queremos conocer y que el pueblo hondureño necesita conocer. Y le voy a leer algunos WhatsApp porque ha reaccionado el presidente del Coprún, Carlos, y le leo lo que dice el presidente del Coprún. Dice, Carlos Izaguirre no es dirigente del Coprún. Juan Carlos, es necesario una aclaración. Voy a una pausa. Regreso en breve aquí en el foro de seis. La Secretaría de Salud invita a padres, madres y encargados de niños menores de cinco años para que acudan a los establecimientos de salud durante la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasición a realizarse del 6 al 17 de mayo de 2019. Se vacunará contra la influenza o gripe a embarazadas, niños de seis a veintitrés meses, trabajadores de salud y de granjas avícolas, enfermos crónicos de dos a cincuenta y nueve años y mayores de sesenta años. Además, se protegerá contra otras enfermedades a adolescentes de once años y jóvenes de veinte años. Se brindará suplementación de vitamina A a menores de cinco años, desparasitación y la promoción de la detección temprana de cáncer infantil. La vacunación es presión. ¡Vacunate ya! Por nuestras familias ¡Vacunemos hoy! Gobierno de la República. ¿Sabías que una mala circulación puede causar varices, dificultad en la visión, hormigueo, hinchazón, dolor de piernas y pies, hemorroides, fragilidad capilar e infartos? Mirtisir te ayuda a prevenir y tratar problemas de mala circulación periférica y microcirculación. Mirtisir es un producto único con vitaminas, flavonoides, un agradable sabor y un potente efecto antioxidante. Toma el contenido de una ampolla al día. Mirtisir ayuda a tu circulación. De la línea caliente denunciamos e informamos lo que ocurre en nuestro país porque queremos ser la voz del pueblo. Veinticuatro horas de cobertura 9696-0007 La línea caliente de Canal 6 Todos los sábados con el periodista Jorge Cuán El secreto está en Leva Vida Siempre bella de pies a cabeza Revitaliza piel, cabello y uñas Leva Vida Un producto europeo Naturalmente Robis Bienvenidos a la emisión dominical de Al Punto Le saludo a su servidor y amigo Manuel Santiago Concerna Mencía En esta zona geográfica del país se ubican los 53 municipios más pobres de Honduras Aquí hay más de un millón de habitantes ¿Quién se preocupa por ello? El diccionario político de Santiago No el aposto Al Punto Dícese de un programa en el que la epidermis periódica y la especulación no tienen cabida Vea Al Punto Todos los domingos de 8 a 9 de la noche por Canal 6 Bueno, me ha enviado el profesor Nazario Pavón la última resolución de los cuatro colegios ministeriales que están en el diálogo aún Prigma Colprosuma Coprum y Sinpro Sinpro Y hay cuatro puntos Uno de ellos es el tema de eliminar la jornada extendida Eliminar los PCM 016 040 026 027 05 del 2019 A nivel nacional de día Aquí se llama Aquí, bueno, esto no lo entiendo Exigimos el pago de los salarios que se encuentran en planillas complementarias Derogación de los artículos de la ley del imprema para que no se aplique la deducción en el décimo tercer y décimo cuarto salario Reformar de manera inmediata la ley del imprema Revisión de la normativa jurídica generada al margen del estatuto del docente hondureño Eso es parte de las determinaciones que ha tomado la FON en las últimas horas de la propuesta que le están haciendo al gobierno Todas las acciones del ministerio se han convocadas por la Federación de Organizaciones Ministeriales de Honduras Reiteramos al ministerio Padres y Madres de Familias pueblo hondureño al gobierno que estamos en lucha permanente en defensa de la educación pública Esos son los puntos medulares Carlos, dice el presidente del COPRUM que tú ya no eres dirigente del COPRUM Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por la pregunta Dicho sea de paso Vos me invitaste acá como dirigente del colegio Yo te conozco a ti como dirigente del COPRUM Porque es que lo que sucede es que en el colegio Un proceso legal ahí Un proceso legal por celos políticos ministeriales Este tipo de situaciones Dicho sea de paso pues los compañeros que ahorita están dirigiendo los 11 compañeros que están dirigiendo la organización no hicieron elecciones el año pasado ¿Quién? En el COPRUM Exactamente La ley del COPRUM Dicho sea de paso Yo como base acá voy a hacer la aclaración en este sentido Porque la ley del COPRUM manda a que debemos nosotros como dirigentes magisteriales en su momento cuando hemos estado en el cargo a estar tres años regresar a la base y luego poder regresar a la dirigencia Estos compañeros que están dirigiendo el COPRUM en este momento en ningún momento hicieron elecciones el año pasado Se auto nombraron Por lo tanto hay un irrespeto a la ley totalmente en este sentido que luego van a venir las aclaraciones de tipo legal y en el caso específico de mi persona pues más que todo José los políticos magisteriales porque Juan Carlos tú me conoces no de hoy sino de hace mucho tiempo y he estado bregando en la organización hubo algún impase ahí pero esto es lo que ha sucedido últimamente Me dice mi producción Carlos que tengo al presidente del COPRUM en línea ¿A Wilmer? Tengo a profesor Luis Ramírez en línea profesor Luis Ramírez buenos días le escuchamos aquí en el foro de Cana 6 Buenos días Magisterio Nacional Juan Carlos Bueno para dejar en claro una situación que las cuatro organizaciones magisteriales fueron Prisma Sin Pro y Colpro Suma pues nos dependimos de lo que es la plataforma de lucha y hemos decidido emprender lucha como federación de organizaciones magisteriales estamos en el proceso invitando a las hermanas organizaciones Popen y un golpeador para retomar la génesis como debe ser el magisterio luchar por nuestras reivindicaciones como derogación de los DSF que están atentando contra la estabilidad laboral de poder salir a las calles estamos luchando por la devoración del 8% del 13º y 14º que se le aplica a nuestros compañeros docentes por el pago de colaterales y toda esta situación entonces dejar bien en claro que los llamamientos a paros asambleas van a ser a través de la federación de organizaciones magisteriales de Honduras y en relación al tema del señor Carlos Izaguirre que recientemente lo estaba escuchando que bregó por ahí alrededor de 8 años en nuestra organización yo lo dejo autorizo como presidente de Coprum para que pueda hablar en nombre de nuestra organización porque está expulsado por actos de corrupción actos de corrupción que a la organización le cuestan alrededor ya de cerca de más de 3 millones de la entidad yo lo dejo autorizo y en nombre de la federación de organizaciones magisteriales para que pueda hablar y para dejarle bien claro y ante la sociedad porque él dijo que nosotros nos habíamos reelecto de forma ilegal el congreso de nuestra organización es la máxima autoridad y en ausencia de nuestro congreso es la junta directiva central entonces me extraña de él que tuvo 8 años pero parece que nada hizo entonces no estamos ilegales además de la reelección presidencial por lo tanto el amigo parece que está perdido pero hoy lo quiero desautorizar en nombre de la junta directiva central por actos de corrupción que no siga hablando más en nombre del coprum muchas gracias Juan Carlos ahí quiero hacer una aclaración ahí queda en línea compañero porque quiero hacer una aclaración el coprum por cuestiones de tipo que bueno yo desconoco exclusivamente el compañero Luis Ramírez que es presidente del coprum yo lo denuncié por falsificar el título de la universidad pedagógica nacional Juan Carlos él él Luis Ramírez me está hablando Luis Ramírez el presidente del coprum el presidente del coprum yo tengo la denuncia la denuncia y quiero aclararle al pueblo hondureño y al magisterio nacional cuidadito compañero de la FON este señor la agarró en contra mía por el simple y sencillo hecho de que yo estuve en contra y me opuse a que la a que la comisión nacional electoral del coprum lo inscribiera en estos momentos compañero y ojo al magisterio nacional Carlos Hernán Izaguirre Ramírez y se lo digo aquí de frente al compañero fue el que metió el documento al ministerio público Juan Carlos al ministerio público y no solo al ministerio público al interno del coprum cuando yo fui fiscal del coprum en esos momentos yo lo hice a la comisión nacional electoral del coprum que pasó es cierto a mi me expulsaron por actos de corrupción que él cual fue el acto de corrupción que yo hice Juan Carlos y doctora y se lo voy a aclarar aquí el acto de corrupción que yo hice fue denunciar ante el ministerio público que el señor ahorita que acaba de decir que me desautoriza yo no es como me desautoriza y no es docente él vino él vino y esto más esto más yo lo quiero aclarar en este momento porque tampoco yo estoy aquí como base y estoy aquí como profesor y como egresado de la universidad pedagógica nacional título que él ostenta y esto ha sido denunciado y yo lo denuncié al ministerio público Luis es cierto esto que está denunciando el señor Carlos Carlos permítame permítame otra situación permítame otra persona usurpando tu nombre pero ya sé que fuiste tú mire yo tengo ya por parte del ministerio público y de calígrafo la autenticidad de mi diplomado no es título de la universidad ojo con él es un diplomado información pedagógica para docentes en el nivel medio que equivocado está Carlos y cuando usted quiera Juan Carlos le voy a llevar el título le voy a llevar la autenticidad de los calígrafos del ministerio público y todo lo que usted yo creo que el compañero anda mal está equivocado y quiero dejar bien claro una cosa al magisterio nacional él fue expulsado por firmar contratos al margen de la ley de nuestra organización no querás engañar al magisterio Carlos Izaguirre que vos firmaste contratos al margen de la ley amañados con abogados en detrimento de nuestra organización lo dejo bien claro Juan Carlos cuando usted quiera yo le llevo el título le llevo la veracidad del ministerio público para que quede en evidencia y que quede claro y hoy ya sacó la cara dijo que él fue yo voy a proceder por daños y perjuicios porque él ha estado durante todos estos años mintiéndole a la sociedad engañando a todo mundo y yo voy de frente no tengo pena donde quiera llego y se lo voy a llevar insisto no es título de la universidad es un diplomado en formación pedagógica y tengo los autenticados que me dan el derecho a presentarlo y a decir que es original que es auténtico que no ha sido farificado y no ha sido terribertado por lo tanto que quede claro Juan Carlos cuando usted quiera yo voy y se lo llevo para que la sociedad en general lo pueda ver lo pueda conocer bueno Luis le agradezco mucho gracias por su llamada hay una situación ahí que yo quiero aclarar en este sentido a mí el coprum me denunció precisamente por eso porque supuestamente lo denunció me denunció precisamente porque supuestamente ellos manejaron que habían contratos al margen de la ley ya el ministerio público la fiscalía contra los delitos comunes ya dictaminó el auto de cierre y es más la corte suprema de justicia que quiero dejar bien claro aquí la corte suprema de justicia también ya tengo Juan Carlos y quiero aclararle al magisterio nacional también ya tengo los dos soportes los dos autos de cierre del ministerio público y tengo el auto de cierre también de la corte suprema de justicia donde dice auto de cierre definitivo y archivo administrativo por no delito hoy esta situación pues la vamos a dirimir en los espacios que sea pero ya tengo yo las dos situaciones donde el ministerio público y la corte suprema de justicia me asuelven por no haber cometido el error que los compañeros por ser los políticos al interno de la organización han manejado doctora Monserrat perdió el norte el movimiento dijo se politizó el movimiento usted fue a los derechos humanos usted dice que este es un acto terrorista ¿reitera eso aquí en el foro de seis? lo reitero lo reitero porque yo soy una mujer que cuando habla habla con la verdad a mi no me importa lo que piense la gente o no me importa quedar bien o mal con la gente a mi lo que me interesa es que se sepa la verdad y que se respeten los derechos y garantías individuales de cada ciudadano de cada persona que debe de importarnos a nosotros los médicos fíjense que ¿por qué digo yo que esto es político? acaban de ver el video ustedes que se les presentó una asamblea médica en la que a lo sumo habían 15 médicos una asamblea en donde en lugar de tomar el centro la bandera de nuestro amado colegio médico de Honduras había una bandera ahí rojo y negra que no sé de dónde salió tres personas figuras de la política líderes de la política vernácula de nuestro país pertenecientes al partido libertad y refundación que son diputados del congreso nacional y me refiero a Yahvé a Billón me refiero al señor Carlos Zelaya hermano del presidente Mel Zelaya y me refiero al profesor Cazaña que hace dos años dicen no va a una asamblea de maestros pero bien que se va a meter a las asambleas de disque médicos otra cosa un discurso político que se maneja en donde el tema central e importante no es salvemos la salud pública del pueblo hondureño si no prácticamente saquen al usurpador señores de libres de libertad y refundación Yahvé a Billón usted que ni siquiera sabe lo que reza el artículo 60 de la constitución de la república porque se lo pregunté cuando era diputado el año pasado que me hizo un encerrón en Comayagua cuando iba a ir la doctora Suyapa Figueroa a presentar su plan de trabajo también señor Yahvé a Billón si ustedes los políticos la clase política de nuestro país y para ser específicos ustedes los diputados del libre y toda la gente de libertad y refundación quieren sacar al presidente de la república si quieren sacarlo sáquenlo pero no estén jugando con la dignidad del ser humano de nosotros los hondureños no estén jugando con el pueblo no estén jugando con la salud del pueblo no discursen políticamente con un tema tan importante como es la salud del pueblo porque esa no es una lucha de ustedes de libre debe ser una lucha de todo el pueblo hondureño incluyendo los nacionalistas que tratan de mostaceros o de 50 peceros o de que se yo las luchas para que den resultado deben tener un ideal inmaculado no un ideal politizado no un ideal con aspiraciones mezquinas como la actual presidenta del colegio médico de honduras que quiere lanzarse al ruedo político si ustedes quieren sacar al presidente sáquenlo pero sáquenlo ustedes ármense como hombres y mujeres de valor pero dejen de estar utilizando la gente nosotros los hondureños no somos títeres de ustedes ni de nadie hay que aclarar eso e indigna también que quieran verle al pueblo de tierra adentro inclusive la cara de estúpidos todos tenemos dignidad respeten por favor dejen de abanderarse con la con la salud pública porque les queda muy grande esa bandera ustedes no son verdaderos patriotas si lo fueran ya lo hubieran demostrado otra cosa miren hemos llegado creo yo al consenso de que el sistema de salud tiene su falencia y el sistema educativo tiene su falencia todos nos quejamos la presidenta del colegio médico a cada rato pasa poniendo interponiendo denuncias al CONADE a todos lados de que faltan insumos en los hospitales es cierto faltan insumos en los hospitales de que faltan medicamentos es cierto faltan medicamentos pero seguimos teniendo corruptos dirigiendo las instituciones incluso personas que son amigas de la gente que dice que está en esta lucha tenemos siguiendo tenemos siguiendo tenemos teniendo perdón seguimos teniendo perdón disculpen que me me moleste tanto y que eso me indigna y hasta me trabe que me confunda con las palabras pero es indigna realmente seguimos teniendo en nuestro país personas que les pagan para no hacer nada eso también se llama corrupción que a usted le paguen para ejercer dirección o jefatura en un lugar y no lo haga o como nosotros los médicos que estamos en huelga ahorita que se nos va a pagar por estar en huelga sabiendo que hay tanta falencia en el sistema de salud esto es increíble y fíjense que que realmente hay que ponerle un alto a esto si estamos seguros que el sistema educativo tiene sus fallas y que el sistema de salud tiene sus fallas hay que hacer una propuesta inteligente por el amor de Dios yo solo quiero ya para cumplir porque no tenemos mucho tiempo es el hecho de decir que nosotros como base del magisterio estamos en contra del PCM 027 en el sentido que reza que la contratación del personal en este sentido vamos a perder prácticamente la estabilidad laboral y el otro asunto Juan Carlos es en el sentido también de que los fondos que utilizaría la Secretaría de Educación serían transferidos a las municipalidades y esto prácticamente nos estaría llevando a la municipalización de la educación yo por último Juan Carlos porque no tenemos mucho tiempo porque dicho sea de paso quiero hacer una aclaración con respecto al presidente del COPRUM este compañero el gobierno de la república a través de la Secretaría de Educación le quitaron las dos plazas en las que estaban nombrados en Santa Bárbara a Luis a Luis o sea el gobierno a través de la Secretaría de Educación le canceló los acuerdos que tenía en el departamento de Santa Bárbara entonces quiero hacer esta aclaración porque estas situaciones nos están yo vine aquí a dirimir un tema de PCM no hablar de cuestiones personales y yo quiero y yo quiero hacer algo que lástima que el compañero vino y vino a decir cosas personales mías cuando no veníamos a eso veníamos a ver cuál era la posición de nosotros los docentes de la base del magisterio con documentos de acuerdo al PCM en conclusión la reestructuración es necesaria pero que es lo que tenemos que hacer médicos y maestros sentarnos y presentar una propuesta al gobierno e inclusive si es necesario modificar esas comisiones pero inteligentemente con propuestas no ponerse a todo cambio porque no todo cambio es malo y otra cosa la reestructuración porque es necesaria porque no puede seguir habiendo en salud pública médicos con 3 y 4 plazas cuando hay 10 mil médicos desempleados no puede seguir habiendo en educación maestros con 3 y 4 plazas y hasta paracaidistas cuando hay 15 mil maestros desempleados y por último doctora Zuyapa Figueroa ya no está por dura por favor usted gana 120 mil empiras con el hospital escuela y el hospital general San Felipe y paraliza el sector salud para que los pacientes no reciban consulta pero Galán que se va a dar consulta a su clínica privada del medical center solamente yo le agradezco que me hayan acompañado Carlos 30 segundos si quieres decir algo adicional porque fuiste el que menos participación tuvo en el foro hoy no decirle al pueblo hondureño y al magisterio nacional que las luchas pues se ganan en las calles y también decir que como base del magisterio vamos a estar en contra de todo aquello que atente contra la educación y contra la salud pública del pueblo hondureño doctora ¿qué le día a la doctora Zudiapa si se la encontrara aquí en el pasillo en canal 6 hoy? 30 segundos doctora Zudiapa tome conciencia si va a hacer una lucha por el pueblo únase verdaderamente al pueblo y no le pide el derecho a la salud muchas gracias gracias a ustedes por esa sintonía es un placer compartir como siempre de nuestros estudios aquí en canal 6 el foro de 6 que Dios bendiga este hermoso país pase un estupendo fin de semana reconcílese con Dios Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno feliz fin de semana nos vemos el lunes si el caedor del universo lo permite con permiso Más información www.mesmerism.com